Uno de los días más esperados del año ha llegado. La boda del príncipe Harry y Meghan Markle en la localidad de Windsor es sin duda el evento del año donde el amor ha vuelto a triunfar. El sol ha salido para acompañar a los futuros esposos que se darán el sí, acepto, este sábado rodeados de sus seres más queridos y de grandes celebridades amigas de la parejita. Entre los primeros invitados en llegar a la capilla de San Jorge han sido George Clooney y su bella esposa Amal quien ha sorprendido para bien con un espectacular vestido color amarillo. Hollywood decía presente con ellos quienes lucían así de felices y sonrientes. La pareja se casaba en el 2014 en otra boda de ensueño y el año pasado daba la bienvenida a sus mellizos. No menos elegante se veían el matrimonio Beckham, Victoria y David. La diseñadora y cantante elegía para la ocasión un vestido más tradicional en color y en diseño pero de nuevo original y diferente como ella misma. Ya estuvieron presentes en la boda de Guillermo y Kate y tampoco podían faltar a la del hijo menor de Lady Di. Suscríbete a nuestro boletín otros de los rostros más conocidos que no han querido perderse la cita más romántica del año son la presentadora Oprah Winfrey, el cantante James Deant, el actor Idris Elba junto a su pareja Sabrina Doure, y la tenista Serena Williams acompañada de su marido Alexis Oanian. Uno de los momentos más emotivos ha sido la llegada del intérprete Elton John, quien mantiene una maravillosa relación con los hijos de Lady Di. Recordemos que el cantante era íntimo amigo de la fallecida princesa y no ha querido perderse ninguno de los matrimonios de los príncipes. Una de las grandes sorpresas entre los invitados la ha dado la exnovia del príncipe Harry, Chelsea David, quien a pesar de no haber sido ella la esposa, mantiene una excelente relación con el que fuera su novio. El deporte, la meca del cine, la música y el arte en general han querido estar presente en un día lleno de magia y amor, que reunirá unos 2.600 invitados. Según el Palacio de Kensington, 1.200 eran ciudadanos de diferentes edades y orígenes, 200 representantes de organizaciones relacionadas con los novios, 600 miembros de la comunidad del Castillo de Windsor y 100 estudiantes de colegios locales. ¡Gracias!